Música Permíteme que te cante cuanto bonita que eres, sobre todo tus mujeres, venís más que te cante, no yo no dejo cantante y adorando maravillas, cantando de acá la taquera, Santa Marta Barranquilla. ¡Oh! 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 Que regresará juntos fí sixen ahora sangría y val bitterness a Dios y a Campecas! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!